En el año 2025, la ciudad de Aguascalientes estará cumpliendo 450 años de ser fundada. Este es un acontecimiento digno de ser recordado y mencionado, y es importante trabajar para fortalecer esa identidad que tenemos como ciudad. Para nosotros es importante contar con instrumentos que nos permitan tener un centro histórico agradable, que pueda tener muchos eventos, que puedas encontrar cosas interesantes que ver, que escuchar, que comprar, donde pasear, donde tener encuentros. El centro histórico de la ciudad es un baluarte para nosotros, y por eso estamos trabajando en la elaboración de un programa parcial que nos permita tener una dinámica más encaminada a cómo deben ser los centros históricos en el siglo XXI. Es importante contar con la participación de muchas personas. Un programa de esta naturaleza no se puede construir solo con la visión de una institución como el INPLAN, pero somos los encargados de juntar a todos esos actores que puedan colaborar. Por eso estamos haciendo pláticas, por ejemplo, con el Centro Geo, con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y también inclusive con las asociaciones de comerciantes. Es importante que todos nos sumemos en este gran proyecto para hacer de nuestro centro histórico un centro vivible, caminable y disfrutable por todas y todos.